Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. La noche de sábado de Milenio 3. Ha ocurrido en México prácticamente cuando estábamos elaborando, como os digo, todo el material. Un material que nos va a llevar a la Galicia profunda. Dicho sea esto sin ningún ánimo de ofender. No lo referimos a profundo porque todavía las tradiciones están vivas. Y los recuerdos de ciertos personajes también continúan como flotando por las corredoiras. Pero antes vamos a conectar con un compañero, colaborador de este programa, de W también México. Para que simplemente os hagáis una idea de la escena que se ha encontrado hace tan solo 48 horas, hace un par de días. La policía mexicana se ha informado de esto hoy en México Distrito Federal. A veces pasan cosas que parece que nos indiquen que no estamos en el siglo XXI todavía. Cosas increíbles que tienen que ver con la barbarie. Fernando Bedoy, amigo, buenas noches. Fernando Bedoy, buenas noches. Iker, buenas noches, buenas noches a todos. Vamos a ver, una escena de auténtico terror. ¿Qué ha ocurrido, creo que en un pueblo bastante apartado, no? Mira, es en una comunidad que se llama El Calabozo, ubicado en el estado mexicano de Michoacán, que está más o menos como a 600 kilómetros de la ciudad, del Distrito Federal. Y fíjate esta escena. El miércoles 7 de diciembre, hace unos días, cinco agentes de la policía municipal recibieron una llamada y se encontraron con una escena francamente dantesca. Había los cadáveres de dos niñas, animales muertos y diez personas que permanecieron encerradas durante tres días en una pequeña casa. Hasta allá se dirigió el director de seguridad pública. Y cuando llegaron, vieron que alrededor de la casa había los cadáveres de chivos, cerdos y aves de corral, que al parecer habían sido sacrificados. No se sabía cómo, pero habían sido sacrificados. En el patio de la casa, que es propiedad de Reinaldo Pérez Hernández y de Hermelinda Frausto López, encontraron también otra cosa peor, que es el cuerpo de una niña de tan solo 13 años, que se llamaba Juana Pérez Frausto. Pero para sorpresa de estos policías, había otro cadáver. El cadáver de una niña de tan solo, de una bebé de tan solo 7 meses, que estaba sobre un costal de rastrojo, y que estaba además metido en una bolsa, estaba decapitada y mutilada de sus extremidades. Ya en el interior de la vivienda, los policías se encontraron encerrados a estos cuatro adultos y seis niños. Ellos llevaban tres días encerrados, como ya te había relatado, estaban deshidratados, con mucha hambre, y gritaban, y de muy desesperados, que se les había aparecido el demonio. Ha ocurrido en un lugar apartado, llamado El Calabozo. Fernando, compañero, ¿cómo ha sido la repercusión en México? Estos temas, cuando tienen que ver con el demonio, con los difuntos, con aparecidos, tienen una repercusión muy fuerte en toda la sociedad mexicana, ¿no? Culturalmente, fíjate que en la sociedad de México somos muy del bien y del mal. Y si te fijas, aquí aparece lo que es el demonio, lo que es el diablo, entonces es muy de la cultura mexicana eso, el bien, el mal, el Dios, el diablo. Entonces, por supuesto que nos repercute y nos indigna que dos niñas menores, que dos niñas, una de siete meses y una de trece años, hayan sido víctimas de tan terror, de tan artero, crimen horrible. Oye, Fernando, ¿se ha sabido algo más? Esto ocurría hace apenas un par de días, esa gente ha sido detenida, ¿ha hablado alguien? ¿Ha llegado a los medios alguna información nueva? No, de momento el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio nos comentó que de momento no va a haber ninguna postura, no van a fijar ninguna postura y que siguen las investigaciones, que es un caso complicado, precisamente por la escena, por los crímenes, por los animales, por cómo se dio y de momento siguen las investigaciones. Estoy seguro, Fernando, que mucha gente que te está escuchando ahora, cientos de miles de amigos en España, recordarán casi en un acto reflejo una película que aquí fue bastante célebre, interpretaba Javier Bardem, se llamaba Perdita Durango, y en el fondo estaba basada en hechos reales ocurridos en el México profundo, los narcosatánicos de Matamoros, y tantas historias que se contaron de grupos que hacían satanismo sacrificando a personas de una manera bárbara. ¿Sigue existiendo el temor de estos grupos, Fernando? Sigue ocurriendo en comunidades que son alejadas a las grandes ciudades de este país, porque como te comentaba, son comunidades en las que todavía hay una... la religión influye mucho en su forma de vida y en su forma de conducirse hacia los demás, entonces tienen mucho esta visión maniquea de la realidad que es el bien o el mal, que es Dios o el diablo, que si haces bien Dios te va a premiar, y que si haces mal el diablo te va a fastidiar la vida. Entonces, en este tipo de poblados, son muy comunes este tipo de cuestiones que son aterradoras para cualquier mente, pero que ellos, el hecho de ver animales muertos, de pronto, pues se les hace ya como costumbre, ¿no? Realmente alucinante, en pleno siglo XXI, en ese México más apartado, un lugar llamado El Calabozo, nos lo cuenta nuestro compañero Fernando Avedoy, colaborador de W Radio. Fernando, si hay más noticias en la próxima semana, si logramos saber algo más de este misterio, de esta escena digna de película, siempre la realidad supera cualquier ficción, estamos en contacto, ¿te parece? Perfecto, Iker. Un abrazo muy fuerte, compañero. Iker, que estés muy bien, saludos a todos. Una y cuarto de esta música que nos pone el comandante de la nada del misterio, nuestro querido amigo Jerry Martínez, a veces, según cuál sea el tema del cual vamos a hablar, parece un aullido, ¿eh? Vaya noticia la de México. Ahora explicaré por qué tengo en las manos aquí un libro muy poco conocido, asombroso, El Libro de los Hombres Lobo, de Zerín Váin Gould, un tratado absolutamente genial del miedo que hubo en nuestro continente, en Europa, a esa criatura que todos consideramos, en buena lógica, producto de la ficción, pero, ¿seguro que es solo la ficción? Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Terrible la historia de México, qué escena, ¿eh? Es que me recordaba totalmente a lo que nos contaba nuestro querido amigo Fernando Bedoy, a las escenas de los narcos satánicos de Matamoros. Estás mirando en teletipo ahora mismo en la pantalla, a un lado donde llegan los mensajes de los compañeros, hay noticias nuevas que están saliendo ahora mismo, es curioso. Hay informaciones de última hora, Iker, en las que ya se habla de un supuesto rito de purificación. Nueve personas ya han sido puestas a disposición de las autoridades, entre ellas los padres de ambas niñas asesinadas, que han argumentado que sus hijas tenían al demonio dentro. Amalia Pérez Hernández ha sido trasladada al Hospital Psiquiátrico de León, es señalada como la autora intelectual de ese homicidio, porque además decía que era la Virgen de Fátima, y que las niñas debían ser asesinadas porque estaban poseídas. Y estoy viendo una vez en la pantalla el lugar, unos montes bastante cerrados, una choza como de piedra, vaya sitio. Pues precisamente por esa descripción que da, Iker Jorge Díaz de León, director del hospital, ha referido que el aislamiento, la miseria, la falta de alimento y el fanatismo llevaron a un caso de esquizofrenia colectiva, donde en un momento de catarsis se cometió el homicidio. Todos ellos, según el médico, están todavía en estado de trance y sostienen que las niñas estaban poseídas por el demonio y que les dieron una brutal muerte por inspiración divina. Esa escena, animales muertos, sacrificados, y los protagonistas de esta historia en un valle desolado, y, bueno, muy apartado de cualquier núcleo urbano, en ese México eterno, diciendo que el demonio se había aparecido. Hoy, ahondamos un poco más en esos demonios de la propia mente, en ese aullido interior. Y nos vamos a un sitio que, en un tiempo, pudo tener escenas tan parecidas como la de esa foto, chozas de piedra, valles profundos, creencia también muy arraigada en las ánimas, y un personaje que se convirtió en una celebridad, imagino que muy a pesar de lo que hubieran querido los vecinos de Ayariz. Seguro que mucha gente ahora mismo, y sobre todo los amigos gallegos, en cuanto hemos dicho Ayariz, intuyen por dónde pueden ir los tiros. Seguro que se han acordado de un nombre, un nombre ya para la historia, un nombre llamado Manuel Blanco, Roma Santa. Pero el hombre lobo, su misterio, viene de muy antiguo, Carmen. Hay tratados como este, que nos cuentan, que desde la más remota antigüedad, la creencia en los hombres hechizados por Licaón, por el hombre lobo, estaba ahí, siempre presente. Que había algunas personas, que eran capaces de entrar en una especie de esfera distinta del resto, fascinados por la luna algunos, otros se creían maldecidos, pensaban que al ser, por ejemplo, el séptimo hijo, el noveno hijo, en otros lugares, pues tenían una especie de fada, de conjuro contra ellos. Pero quizá nunca un caso fue tan célebre como el que llegó a convertirse en legajos judiciales, en legajos rotundos y puros, muy lejos de la leyenda. Hemos hablado en Milenio Tres, en alguna ocasión, de la figura de Manuel Blanco Roma Santa, algunos investigadores hablan del primer psico killer, el primer individuo que mata despiadadamente, en nuestro país, de forma fría y sistemática. A mí me gustaría preguntarle, a nuestro compañero, Francisco Contreras, cómo se vive, cómo se interpreta, una historia, una leyenda, un caso conocido por todos los que amamos el misterio, como el de Manuel Blanco Roma Santa, desde un lugar, donde él está ahora mismo a la univente, y donde se puede ver, las callejas, por donde anduvo este bubonero de la muerte, se puede ver creer hasta la prisión. Prisión de donde escapó, de una forma que todavía, 150 años después, nadie se explica. En Ayariz, Francisco Contreras, buenas madrugadas, amigo. Francisco, vamos a ver si nos escuchan, si no nos escuchan, volvemos a intentarlo, puede pasar cualquier cosa. Francisco Contreras, buenas noches. Sí, parece que hay unos, no son psicofonías, que nadie se equivoque. Tienen muy mala cobertura, Iker, porque... ¿Iker, qué oyes? Francisco, ¿nos escuchas? A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora te oímos perfectamente. La gente va a pensar que esto está todo perfectamente programado para dar un poco de misterio, pero no, es así, son las conexiones, ¿verdad, Frank? No, no, no es misterio. La verdad es que estamos en un lugar de difícil conexión, porque estamos quizás en uno de los más bellos lugares de esa España mágica y profunda, de la Galicia profunda, en Nayarit, territorio del hombre del saco, lobisómenes, saca mantecas, o aquí lo llamaban a Manuel Blanco Roma Santa, ¿no? Quizás el término sería lobo de gente. ¿Lobo de gente? Lobo de gente. Un extraño personaje del cual Luis María Gacía Maña, comisario de la Policía Nacional de Santiago de Compostela, describió en una reconstrucción fisionómica como un hombre de alrededor de 43 años, de muy bajo puesto, que medía 5 pies menos que una pulgada, es decir, un metro 37, tez morena clara, ojos castaños claros, pelo y barba crecida de color negro, semicarva la parte superior de la cabeza, probablemente como efecto de no solo la edad, sino también de usar sombrero, y cuya fisionomía dice que no resultaba violenta ni depugnante, o sea, no posee rasgo característico alguno. Según los forenses, su mirada era dulce y tímida, pudiéndose volverse feroz y altiva o forzadamente serena. Francisco, todavía se recuerda la historia de Manuel Blanco Roma Santa por esos lares, sobre todo hay una cosa que nos preguntan muchos amigos de Galicia desde ya, y es que, sobre todo, los vecinos de esa zona, de esa comarca, han oído hablar, de un hombre que al final vamos a descubrir hoy cuánta gente mató, de qué manera lo hizo, si realmente no era un hombre lobo o no, si se creía hechizado, pero hay una anécdota terrible con cómo fue su final, mucha gente dice, sí, sí, Manuel Blanco Roma Santa, esa película Roma Santa, hace poco recordaba de una manera yo creo más bien lejana lo que fue, otra excepcional, con José Luis López Vázquez, El Bosque del Lobo de Pedro Lea, excepcional, pero la gente dice, ¿qué pasó con este hombre? ¿fue agarrotado? ¿fue ajusticiado? ¿cómo fue su final? Su final nadie lo sabe, quizás es el gran misterio, estamos en Ayariz, y mucha gente conoce a Manuel Blanco Roma Santa como el hombre lobo de Ayariz, había que decir que es el hombre lobo de Rebordechao, en Ayariz, hace unos minutos estaba paseando por la Rúa de la Cácer, ahora mismo es la Casa de la Cultura, en aquellos tiempos, concretamente en abril de 1854, cuando se le pierde la pista, era la prisión antes de que fuera trasladado a la Celanova, bueno, ahí se le pierde la pista, y no se sabe muy bien qué es lo que pasa con el tercer indultado por Isabel, la reina Isabel II, pero si quieres resumo en titulares, todo lo que es Manuel Blanco Roma Santa, y es un detectivo, nace en noviembre de 1809, se casa en 1831 con 22 años con Francisca Gómez, enviuda en 1834, y a partir de ahí desaparece, y no vuelve a retomar popularidad, digámoslo así, hasta 1843, cuando asesina a un guardia civil, el alguacil Vicente Fernández, y la justicia le juzga y condena en rebeldía por 10 años en León, comienza la leyenda negra de Manuel Blanco Roma Santa, una leyenda negra que crece y se difunde entre 1843 y 1844, en tres pueblos muy concretos, suelo a Bordechao, a Hermida, un pueblo abandonado, terrible, donde vive solamente con el ganado, al margen de todo y de todos, y Regueiro, en la sierra conocida aquí como San Manere, y es en 1844, cuando en dos bosques muy concretos, Argostiós y Arredondela, comienza lo que sería la historia del primer asesino en serie que hemos tenido en España, nueve víctimas, luego se le inculpó, o él se inculpó de trece, nueve víctimas, concretamente tres hermanos y tres sovinas, llamados García Blanco del pueblo de Loza, y dos más, Antonia Ruiz Cameiro y sus dos hijas del pueblo de Reborbechao, sería la sinopsis de la historia negra, de la leyenda negra del hombre luego de Ayariz, luego vendría otra historia más fascinante, que es el juicio, un juicio que comienza en 1852, si mal no recuerdo, un proceso judicial, que termina en la fecha que te decía, abril 1854, y a pesar de ser condenado a Garrotevil, nunca se supo cuál fue su final, es un enigma. Un en 26, y ese enigma todavía, bueno, sobrecoge o preocupa a mucha gente de esa eterna Galicia, sobre todo por las noches, imagino también que en noches de invierno, cuando se recuerda, seguramente junto a la lumbre, en reuniones familiares, que precisamente allí, el primer psico-killer conocido, estudiado por la ciencia, que motivó preocupación incluso en grandes hombres, que estudiaban la mente humana, y que llegaban incluso hasta esa pequeña población, para saber algo más, el follón a nivel mediático, que se montó en su época, con el ajusticiamiento, lo que iba a ser el ajusticiamiento de este individuo, fue tremendo. Nos acompaña también Carmen, un hombre que ha hecho un trabajo excepcional, tú lo estuviste leyendo hace bien poquito, y recuerdo que me decías, me nudo trabajo sobre el hombre lobo, sin duda lo mejor que se ha publicado, sobre este individuo. Junto a Francisco Contreras está José Domínguez, él escribió además un tratado, un libro que se llamaba Roma Santa, Memoria Cierta de una Leyenda, lo podemos encontrar también por internet, algunos fragmentos de esa magnífica investigación, y creo que José Domínguez, que además es director de informativos de la cadena serenorense, también nos está escuchando. Buenas noches José. Hola, buenas noches. Oye, todavía es cierto que se habla, se recuerda, imagino también que las películas modernas, ayudan a que no se olvide jamás la estampa, yo creo que un poco dramática de este hombre, ¿no? Sí, efectivamente, las películas modernas, que en algunos casos, más que en reconstrucciones de los hechos, son recreaciones más o menos noveladas, o más o menos literarias, y que bueno, con las cuales se puede estar más o menos de acuerdo, porque después de todo son interpretaciones de directores, y guionistas, cuando yo soy de la opinión, o de la creencia de que la realidad, por sí, en sí misma, incluso puede superar con creces a cualquier ficción, en el caso de Blanco, Roma, Sanda, ¿no? Nos suele pasar, José, a mí me pasa siempre, que cuando ves una película basada en hechos reales, que tiene que ver con un componente de misterio, de criminología, siempre cuando los directores de cine intentan, bueno, acoplarle las cosas típicas para que funcione en taquilla, acaban destrozando cualquier historia, y cuando se aproxima uno a la verdad de los hechos, se encuentra con un misterio mucho mayor, porque yo creo, y leyendo tus trabajos, que hay una figura, que si no es la del hombre lobo, que es la crediofama en este caso, apresado y culpado de licantropía, viene en alguno de los informes, es que hay unas figuras tan misteriosas o más que ya vagaban por toda España, y no solo por Galicia, buscando unto, buscando grasa, los sacamanteicas eran una absoluta realidad en diferentes porciones de este país, hace no tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, eso tuvo que ser, lógicamente es una hipótesis que se podría elevar a la categoría de teoría, pero tuvo que ser lo que, a finales de 1851, acabó por hacer que este hombre, en 1852, se emigrara de Galicia, dara refugio o cobertura en territorio de Castilla, con un pasaporte falso, era esa presión la que le hizo desaparecer, para las desapariciones de aquella gente, porque por entonces eran desapariciones, nadie podía hablar de asesinatos, la única explicación que cabía y que podría conducir hacia un asesinato era que este hombre se valiera de ellas para extraerle el unto, lo que aquí se llama el unto, y como grasa venderla en la gotica de Portugal, muy apreciada por los mercineiros portugueses en aquella época, ¿no? Incluso se decía que eso explicaría la muerte de personas jóvenes, no porque entre las muertas había una niña de 12 años, un joven de 20, etcétera, etcétera, un chaval de 9 y 10 años, de entre 9 y 10 años, esa grasa era mucho más apreciada, ¿no?, en territorio portugués, lo cual explicaba todo aquello, y eso condujo a una presión popular, a una rumorología, que fue la que en un primer momento le condenó, por así decirlo, y le obligó a emigrar de Galicia. Por lo tanto, ese comercio existía, así como tenemos casos como el de Enriqueta Martí Ripollés y tantos otros que comerciaban con la sangre, con lo que era el líquido rojizo, porque en determinadas formas y fórmulas y cataplasmas parecía que existía la creencia que hacían mejorar algunas enfermedades que eran una epidemia casi, en aquella época, en aquella España de finales del 19, principios del 20. Por lo tanto, ese comercio pudo ser el culpable y no una especie de leyenda negra o de hechizo que este hombre dijo tener. Lo más sorprendente de este caso es que es el propio Manuel Blanco Roma Santa, cuando es apresado, el que confiesa que al ser el determinado hijo de una familia ha nacido con la fada, ¿no? Es lo que dicen los documentos oficiales que existen de este caso. Sí, efectivamente, sí, él recurre a eso, a decir que era víctima de una maldición, una maldición que exactamente habría comenzado en las fechas de San Pedro, esto es en el mes de junio exactamente de 1839 y que, según él, pues habría finalizado hacia 1852, hacia, no, mejor dicho, en junio exactamente de 1852. Entonces, esa fada o maleficio le habría parecido exactamente con 30 años de edad y se habría prolongado durante 13 años y habría desaparecido a los 43 años, siempre según su relato, ¿no? En medio de todos esos años se dan las fechas de otoño de 1846 y de junio de 1851, un periodo de algo menos de 5 años en los cuales consumó los 9 presuntos asesinatos, asesinatos, según él, desapariciones. Invitamos al 1 y 32 a todos los amigos a través del 7640 para la Bremelina y ya sabéis como siempre a que intenten, bueno, pues descubrir algo más de este personaje, una de las leyendas reales que han ocurrido en nuestro país, la propia efigie, que siempre además se presenta, yo he visto dos o tres relatos robot muy diferentes unos de otros, que incluso en libros policiales comienza lo que es el serial de los asesinos múltiples en España, siempre lo reconocen como el primero, el pionero en esta triste profesión, nunca mejor dicho lo de profesión, él era buhonero, que ya de por sí tiene algo de romanticismo, hay muchos buhoneros que han sido importantes en el mundo del misterio, nos estamos acordando ahora por ejemplo de la historia de las hermanas Fox y de aquel buhonero muerto, Charles Brian Rosma, que da origen ni más ni menos, dicen, cuentan, a esa tradición del espiritismo. Aquí en Galicia ese buhonero se aprovechaba de otra gente menos leída que él en el sentido de que él era casi como un conocedor de todas las pequeñas corredoiras y llevaba mucha gente que iban a servir a otras provincias, a otros lugares más ricos. En el camino esas personas que confiaban en Manuel Blanco desaparecían sin dejar ni rastro. Incluso, José, creo que era tal el cinismo, la frialdad de este hombre que leía cartas falsas o daba noticias de esos desaparecidos que habían ido con él durante trechos del camino cuando él sabía perfectamente que en mitad de la noche los había despedazado, ¿no? Sí, porque él era sobre todo un hombre muy listo, además de muy frío, era muy listo y muy preparado para la época, ¿no? es necesario retrotraerse a mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1800 y pico hasta 1850, era un hombre que disponía de una mulilla, incluso llegó a disponer de un caballo que es más que hoy en día tener un automóvil y sobre todo disponía de la suficiente cultura como para saber escribir y leer. Ya era mucho un paisano que supiera hacer, por ejemplo, leer y no escribir, él sabía escribir y leer, por lo tanto era un transmisor de noticias, de conocimientos y al mismo tiempo era capaz de generar algo por escrito. Fueron esas cartas que él generó por escrito para tranquilizar a las familias. Esto es una investigación que continúa abierta, concretamente hoy Roberto Bustillo que es profesor de la Universidad de Derecho de Eurense hacía llegar una documentación en relación con la legislación existente. En 1848 hay legislación muy curiosa, curiosísima, en el sentido de que, por ejemplo, cualquier persona que se hiciera cargo de tal o cual persona pero sobre todo si fuera menor de edad se hacía cargo de custodia y tenía que ser responsable de que esa persona se encontrara bien su pena de ser condenado a cadena perpetua. No a garrote, sino a cadena perpetua. Pero la cadena perpetua era algo tan duro como que se le obligaba a ir con grilletes, trabajos forzados duros e incluso ser deportados a territorio africano, colonias españolas, canarias y creo recordar también ultramar. Eso también lo conocía él perfectamente, toda esa maraña de situaciones las conocía él perfectamente, o sea, quiero decir que él estaba en una posición muy superior a la de los paisanos, a la de esa gente que los manejaba una serie de información y además, insisto, que era muy importante, era capaz de generar, de generar escritos, de generar incluso noticias, de generar buenas nuevas en el sentido que más le conviniera, de ahí que se esforzara continuamente en llevar cartas a las familias de aquellas que decía haber acomodado, porque además por esa norma de 1848 tenían que estar tranquilas, de lo contrario la justicia podría ya recaer sobre él. Cadena Ser Estamos recorriendo algunos caminos mentalmente con la magia de la radio recordando la biografía terrible de Manuel Blanco Roma Santa condenado como hombre lobo cuentan los expertos en legajos judiciales caso único en la historia aunque no es del todo cierto en el sentido de que en la Europa central ha habido casos de desenterramiento terribles hace bien poco Carmen había una noticia en Rumanía que volvía a poner de moda el aspecto de temor que se le tiene al hombre bestia en una comunidad tú hablabas lo dabas en Cuarto Milenio la noticia de un hombre desenterrado en Rumanía se le había comido el corazón se le había comido parte de las manos porque creían que salía de la tumba sus propios familiares ante el temor de que ese hombre mayor que ya había sido enterrado hace un año se levantara por las noches tomara la forma de un vampiro y les atacara pues ante ese temor de esas visitas nocturnas lo que hicieron fue desenterrar a su familiar le sacaron el corazón este lo trituraron lo quemaron lo hicieron cenizas y se lo comieron todo es una tradición en Rumanía porque la verdad es que todavía sigue estando ese miedo a los no muertos porque al parecer se tiene la idea de que esos familiares que han muerto en determinadas circunstancias no muy aclaradas se pueden levantar para hacer mal a los suyos y esa creencia transformada en los cárpatos y en Europa Central en otras muchas criaturas burdadas brucolacos ti lutín bueno pues va pasando este caso es distinto allí también se habrá hombres bestia hombres hechizados pero que no tienen por qué estar muertos la tradición quizá por eso fue tan impactante con el asunto de Manuel Blanco Roma Santa porque era un ser que estaba ahí no era una leyenda era un hombre que declaró en su juicio era un hombre que aseguraba que incluso en esas noches de cacería donde de repente se volvía loco por cualquier circunstancia que ahora vamos a analizar despedazaba a sus víctimas y luego era consciente de la brutalidad que había cometido y cuando pudimos tener acceso a esos documentos los amables responsables del archivo histórico del reino de Galicia nos mandaron incluso copia de esa increíble sentencia parece que este hombre atormentado lloraba incluso junto a los cuerpos de las víctimas pues comprobando como su otro yo o su demonio interno se había convertido había salido y había devorado eso era así o era algo mucho más frío como nos contaba José Domínguez que era un tráfico absoluto de grasa de entretela humana para venderla posteriormente ambos casos son igual de terribles tengo ese tratado que os comentaba antes sobre la licantropía porque a fin de cuentas este caso es célebre por eso condena a un hombre lobo en Galicia en el pasado siglo y por ejemplo sobre este hecho llamado licantropía la maldición del rey Licaón convertido en lobo no he escrito pues un cualquiera escribió Herodoto Virgilio Ovidio Plinio Agripa muchísimos sabios y escritores y cronistas de la antigüedad y casi todos empezaban diciendo o preguntándose que era este extraño mal y decían la licantropía es la transformación de un hombre o una mujer en lobo bien por medios mágicos para permitirles disfrutar del sabor de la carne humana bien por sentencia de los dioses para castigar un delito gravísimo a la hora de 39 vamos a ver que dicen vamos a escuchar mejor dicho que dicen nuestros compañeros del 7640 Carmen Francisco desde Hospitalet nos dice buenas noches milenarios es verdad que Roma Santa podría haber tenido cómplices compañeros Francisco nos contestáis parece que hay una historia apasionante en esos legajos en esa investigación maravillosa terrible claro maravillosa para los que lo vemos antropológicamente pero cuenta Roma Santa creo y no creo equivocarme que en algunas de esas fechorías transformación él creía que se transformaba en lobo por esa maldición le acompañaban otros dos individuos que incluso en varias ocasiones coincidieron con él un tal don Genaro de Valencia o sea que había más licántropos en la declaración de Manuel Blanco Roma Santa Francisco bueno él dice que iba acompañado por dos vamos a llamarlos entre comillas sicarios y que ellos dos también estaban malditos lo que sí que es verdad y es un enigma es que y eso es algo que podremos ver en cuarto milenio dentro de muy poco es que no hay ninguna prueba de que ellos llegaran a cometer los asesinatos con lo cual el enigma se retuerce aún más es decir él se inculpó detrás oficialmente eran nueve él suma los restantes y decía ser acompañado por dos hombres más malditos ¿no? embrujados ahí está el misterio hablamos también con José Domínguez y me gustaría preguntarle me adelanto a ese oyente que está bajando ahora mismo en la pantalla 7640 José ¿cómo se encontraron los cuerpos? había una leyenda sobre si realmente había dentelladas de lobos y la expectación de los forenses o miembros de la investigación cuando llegan a donde Manuel Blanco Roma Santa dice he matado aquí aquí y aquí hay gente que dice es que había mordeduras posteriores de lobos normales y corrientes o es que él se ve transformado en una bestia bueno cuando cuando hablas del hallazgo de cadáveres me parece que estás pensando subliminalmente en alguna película que es donde es que para nada se encontraron no solo cadáveres sino restos se halló únicamente se dio por bueno únicamente el que se denomina el hueso inominado de una mujer o sea que el resto no había aparición de trozos de cadáveres ni de personas concretas donde él dijo no aparecieron nunca para nada y estamos hablando de una investigación vamos a ver déjame recurrir un poco a los datos el inicio de la causa fue el 22 de agosto de 1852 en el juzgado de Ayariz y estamos hablando de casos el último caso se produjo en junio de 1851 hablaríamos de un año y julio y agosto dos meses bueno es un periodo de tiempo suficientemente creo yo corto para por lo menos hallar algo y hablamos de un periodo de tiempo pues relativamente corto en el resto de los casos para no encontrarse siquiera ningún hueso claro y nada realmente nada lo que hoy sería una lo que hoy repito insisto sería suficiente base para construir una defensa la no aparición de lo que se denomina cuerpo de delito que no entonces exactamente cuidado estamos hablando de una legislación de mediados del siglo XIX no es exactamente esta para entonces porque he invocado aquella legislación de 1848 tan dura y tan severa en el sentido de que tú tendrías que ser custodia y dar buena cuenta de que las personas que se hallan a tu recaudo bozan de buena salud y están en excelente disposición entiendes aquello era mucho más duro no era necesario simplemente para tener una sentencia condenatoria el hallazgo de un cuerpo en eso se basó la justicia para condenarlo o sea que tenemos en realidad un racimo de desaparecidos totales exacto exacto de los cuales si que se hace culpable este hombre digamos atormentado quizá por por el juicio o por qué claro claro pero además espera dime tú él dice 13 la justicia dice no queremos 4 más solo queremos 9 porque él podía haber dicho bueno y entonces por qué me habéis juzgado en rebeldía y condenado en rebeldía por la muerte del alguacil de León que serían entonces 14 y ese tampoco ahora lo tenéis en cuenta que curioso la verdad es que esto es es un puzzle digno no es extraña y que pena que muchas veces las recreaciones literarias o artísticas o cinematográficas no se hayan metido en esas otras cuestiones y la hayan dejado más de lado vamos a ver que preguntan más los oyentes Carmen pues una un amigo nos dice hola desde Maceda a 26 kilómetros de Ayariz aquí se dice que Roma Santa nació y actuó en Esgos muy cerca de aquí que tiene descendencia ¿sabéis si eso es cierto? madre mía la descendencia de Roma Santa ya sería tremendo bueno nos ha escrito también un amigo que dice a ver si lo encuentro que su suegra lleva el apellido Roma Santa buenas la familia de mi suegra es de ahí y sus antepasados se apellidan Roma Santa siempre nos metemos con ella por si se transforma en lobisome nos dice Vanes estudio al lobo desde hace años el hombre le teme y admira de ahí el odio acoso y mitos como este nos dice María desde Cuellar hola Iker en Palas del Rey y en Lugo se cuenta la historia de un lobisome bueno que acabó con una plaga de lobos curioso verdad eso es lo que nos decía un amigo y nos decía que lo leyéramos que es un dato bastante curioso y también desde Asturias se destaca el caso de Ana María García la Lobera era de Llanes y fue juzgada por la Inquisición en 1648 a causa de creerse lobo nos lo decía Ara Francisco Contreras y José Domínguez allí en Ayariz en el lugar donde todo esto ocurrió esta trama asombrosa cuando menos Francisco incluso casos de supuestos niños salvajes ya ampliando el abanico también hubo en Jaén hace no tanto tiempo ¿verdad? el niño lobo de Jaén no adelantes temas para esta temporada el auténtico niño lobo que convivió con los animales vive en Galicia vamos a ver alguna pista vive en Galicia y tenía la capacidad de comunicarse con los animales sabía todo tipo de cantos de pájaros de gruñidos de bestias y que fue encontrado por un sacerdote en la tierra de Cazorla creo que con 14 años de edad después de vivir casi 10 años en el monte en la tierra de Cazorla hay un detalle que no hemos contado en la historia de Roma Santa y es la aparición de un extraño doctor que a mí me gustaría que contase José el doctor Phillips quizás estamos hablando de la intervención de la ciencia a unos niveles quizás increíbles para aquella época ¿quién es el doctor Phillips José? Sí, bueno según la justicia la justicia se entiende aquí en este caso por la audiencia de la Coruña un iluminado según él un doctor en electrobiología que vendría a ser algo así como hipnosis en los tiempos actuales entonces denominado electrobiología pero de mucho prestigio a pesar de lo que pudiera creerse en aquellos momentos se encontraba en Argel él estaba fincado en Francia se encontraba en Argel se interesó por el asunto y lo hizo a través de la reina Isabel II esto quizás contrarió muchísimo más todavía a la audiencia de la Coruña el hecho además de que la reina se inmiscuyera en el proceso que se estaba que se estaba librando porque eso es raro José que tan alta instancia se interesase por este caso es curiosísimo también si quieres podemos añadir más cosas raras vamos a ver la reina Isabel II que especial devoción admiración o simpatía sentía hacia Blanco Roma Santa por ejemplo cuando el 6 de abril de 1853 el juzgado de Ayariz dita la primera sentencia condenatoria de muerte en Garrote la reina dispone una real orden de Isabel II por la que había pedido ya que inmediatamente se le comunicara la sentencia y que en caso de que fuera condenatoria condena de muerte se le consultara previamente y no se ejecutara sin que ella dicta su obvición esto le varió para que el asunto de momento quedara ahí y a su vez fuera a consulta a la audiencia de la Coruña ¿y cómo se explica eso José? ¿eh? ¿cómo se explica que la reina ni más ni menos defendiese entre comillas a un hombre acusado de nueve muertes de despedazarlas de la forma más terrible o de acabar con ellas que se crea el límito de el hombre lobo el buhonero sacamantecas ¿y por qué la reina interviene? tú te lo has preguntado mil veces imagina sí, sí, sí pero efectivamente es otra de las incógnitas que no hayan respuesta ¿no? y después posteriormente cuando se produce primero una sentencia de la audiencia de la Coruña que revoca la de Ayariz y suprime la pena de muerte y posteriormente porque presenta el ministerio fiscal recurso de súplica se produce otra sentencia de la audiencia de la Coruña que lo vuelve a condenar a pena de muerte vuelve a entrar otra vez el indulto de la reina Isabel II de 13 de mayo de 1854 disponiendo que se indulte y se conmute la pena por la inmediata inferior y se quede simplemente en cadena perpetua ¿no? Oye José es una trama que dices ahora caramba ¿cómo es posible en un lugar la Coruña un juicio ¿por qué intervienen estos personajes? el doctor Phillips escribe desde Argel por favor parece que cree que el estudio de Manuel Blanco puede ser interesante para la ciencia y la gente nos pregunta ahora José en el 7640 ¿qué le pasaba exactamente a Roma Santa? ¿o qué dicen esos legajos sobre cómo actuaba? ¿qué le ocurría? ¿era por algo en concreto? hay gente que cree que era por la luna otros porque se volvía loco repentinamente pero ¿qué tenía que ocurrir para que Blanco Roma Santa atacase a sus víctimas? por lo menos el que confesó el confesó estar poseído de una maldición de una fada de una bruja y que sin mayor explicación se volvía loco sentía unas ganas irrefrenables de matar y además daba pautas de cualquier predador como por ejemplo sería un loco ¿no? yo creo que una película que en estos efectos mejor refleja lo que la transformación que sufría es la de Pedro Lea creo el bosque del lobo con José Luis López Vázquez un personaje por cierto que además físicamente se aproxima bastante a Manuel Blanco Roma Santa y no algún galán inglés que había alguna otra película que desde luego de Roma Santa tenía bien poco efectivamente para nada para nada fisonómicamente no se parece incluso para nada y José y otra de las grandes preguntas interesantes este hombre se convierte en una especie de alimaña según él pero no es incierto lo que he contado que luego sentía incluso arrepentimiento momentáneo cuando veía lo que había hecho ¿no? sí y lloraban lloraban porque decía que tanto él como los otros dos don Genaro y Antonio de los que únicamente sabía que uno era valenciano y el otro también sería levantino de la misma zona los tres sentían arrepentimiento lloraban y luego los otros dos se iban dijo que de los nueve de los nueve asesinatos que habría cometido en únicamente un caso no recuerdo ahora exactamente cuál lo hizo solo sin la compañía de los otros dos de los ocho restantes estaba en compañía de los otros dos presuntos o supuestos licántopos también no son casos únicos si a su manera el de Manuel Blanco desde luego supera toda la expectativa porque ahí están los trabajos oficiales los documentos repito que se custodian todavía en el archivo histórico del Reino de Galicia pero en otros puntos de Europa hubo supuestos siempre por supuesto hombres lobo que generaron un miedo sin precedentes aquí tenemos en este libro de los hombres lobo algunos de los tratados faccímiles de formas de eludir a los hombres lobo incluso en salmos para alejarse de ellos es decir en los siglos XV y XVI y XVII esto es una realidad creída profundamente por los hombres del campo hubo algunos casos interesantes Carmen hubo varios casos que pasaron que pasaron a la historia como de los más extraños de hombre lobo Pierre Burgot por ejemplo es uno de ellos fue ejecutado en 1502 tras confesar que se había comido una niña de 9 años y todo ello porque adoptaba por las noches la forma de hombre lobo en 1573 Gilles Garnier fue atrapado atacando a una de sus víctimas poseído por la rabia confesó que se había comido varios niños 1590 Peter Stupp ha justiciado en Colonia tras mantener en el terror a toda una región durante 25 años mataba y devoraba hombres, mujeres y niños el hombre lobo de Chalons en 1598 cuyo proceso además para que no se conociera esta historia fue quemado por la corte francesa había cazadores también de estos seres Iker y es que se calcula que entre 1520 y mediados del siglo XVII se enumeran unos 30.000 casos de porfiria o licantropismo nada más en Europa Serbia y Hungría países todos ellos de Europa que realmente bueno consiguieron una integración total para combatir al lobo combatir al ser que creían ellos que se transformaba leyendas de todo tipo de Hungría de Rumanía de todos los países del este pero también en Alemania en Francia incluso porfiria es uno de los elementos que algunos doctores el doctor Alonso hizo un tratado muy interesante aunque no quiere volver a hablar de ello también es un misterio sobre la explicación para el supuesto vampirismo o la licantropía es decir una aproximación científica la porfiria y la hipertricosis hipertricosis es verdad cuando todo el cuerpo de una persona se llena se llena de pelo además que es por un gen que produce esa masiva salida del pelo en el cuerpo de una persona pero José Manuel Blanco Roma Santa no tenía ningún síntoma físico que le aproximase más a estas leyendas era un hombre aparentemente normal y yo he oído en alguna ocasión y quizás es el momento para desvelarnos el misterio en algunos tratados yo no sé si acertados o no que era un tremendo y empedernido romántico y que era un seductor ¿esto es cierto o no? ¿o no se sabe nada? sí sí exactamente sí pero no exactamente por el romanticismo puro y duro a ver si me explico la mejor forma que tenía de entrar en los pueblos o en localidades que podían ser adversas en aquel momento en aquel momento estoy hablando de 1844 cuando ya ha surgido de la muerte del aguacil de León y tiene que refugiarse en un pueblo en el que solo viven vacas clandestinamente y luego tiene que llegar kilómetro y medio arriba más a la sierra para vivir en reborde chao la mejor forma de entrar en las casas es entrar por la cocina es recoger el cántaro de agua de la señora cuando va a casa para ayudar a llevárselo es darse incluso a las tareas domésticas ayudar en la cocina etcétera etcétera incluso llega a cosas tan elevadas que carga la dana se dedica a tareas propias propísimas de una mujer con esto en primer lugar ya gana si antes los paisanos los hombres tenían reservas hacia él pues acaban teniéndolas todavía mayores porque le tachan de afeminado pero vamos de completa absoluta y rotundamente un afeminado pero debió ser que a él le interesaba le era mucho mejor ser afeminado y pasar por eso a no pasar por un criminal o por una persona que inspirara miedo o temor ¿entiendes? tenía la cuartada perfecta entonces con su manera de ser ¿no? para los hombres si acaso para los hombres reservó otra tarea ganarse al cura a costa de invitarlos a ir a misa tocar la campana echarles incluso broncas porque los domingos no iban a misa hombre querido en su comunidad por lo tanto José sí, sí acabó siendo muy querido muy respetado y sobre todo muy apreciado era un buen hombre hacía muchos favores estaba para lo que fuera necesario si había que echar una mano se echaba una mano era un hombre de una compresión física además muy normalita por aquella época casi menudito sin proliferación muscular ni de tejido muscular ni de masa un hombre muy 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 normal con poco pelo una barba mediana tampoco demasiado espesa no inspiraba demasiado temor quizá unos ojos un tanto un tanto vidizos no sé quizá un poco con una pinta si quieres de locuelo pero no precisamente con una pinta de terrible no con una pinta de asesino de un psicópata nunca se imaginaría este Manuel Blanco Roma Santa que está escrito perfectamente lo estábamos viendo ahora mismo y estoy seguro que muchos oyentes también no se imaginaría que iba a ser protagonista de tantas historias pero la gran pregunta José la gran pregunta la que se hace y hacíamos en nuestro compañero Francisco nada más comenzar la que están haciendo ahora todos los amigos a través del 7640 que todos coinciden es qué pasó con este hombre cómo murió exactamente qué se sabe de su final que es también una de las partes que lo convierten directamente en leyenda exactamente tuvo un final idóneo adecuado 100% para preservar el mito y lógicamente convertirse en leyenda en todo esto por supuesto como dije anteriormente tuvo mucho que ver la reina Isabel II que contribuyó poderosamente a todo esto con el indulto él ya el 13 de mayo de 1854 cuando recibe el indulto ya es trasladado de Ayariz a la pequeñísima muy pequeña prisión de Celanova que por cierto llevaba el nombre de la reina Isabel II para que todo quedara vaya carambola exactamente que hoy no existe porque es el centro de salud de salud de Celanova que era una pequeña prisión muy acogedora vamos para entendernos como esos pequeños calabozos que hace todavía algún tiempo tenían la policía local o policía municipal para cualquier gamberro que pasara la noche y ser puesto al día siguiente a disposición de policía nacional o de quien considerara conveniente no ¿y qué pasó con él José? ¿cuál es su última noticia? ¿cómo se escabulle de allí? ¿hay tumba de él? ¿se ha encontrado algo? no, no, no para nada para nada no hay tumba de él y él lógicamente ha muerto porque no puede estar vivo simplemente pero no se sabe absolutamente nada más y mucha gente cuenta la leyenda ha convertido esto en que bueno se escapó de alguna manera por lo menos se escapó de esa muerte dolosa que le iban a imponer sin duda alguna en un principio la muerte por garrote que era lo que se estiraba en aquel tiempo por cierto Francisco imagino que te has puesto ya en esas capas tenebrosas y te habrás abierto paso con el camín en el mano por esos bosques donde todavía imagino que pensar en esta historia pues es intrigante ¿no? hay una segunda parte de Manuel Blanco Roma Santa que será la protagonista en Cuarto Milenio en Cuatro Televisión hace unos meses lo que son las carambolas de la vida hacíamos el diario de un peregrino se decía cuando pasaba por Samos ese monasterio donde estuvo el padre Feijó que por las corredoiras me parecía resonar el chirriar de un carromato y un hombre con una capa marrón y sombrero que me decía soy Manuel Blanco Roma Santa sube a mi carromato hoy lo vamos a hacer realidad en cuanto acabemos esta conexión un grupo de locos periodistas en busca del misterio se van a ir a un pueblo abandonado que se llama Hermeira donde Manuel Blanco Roma Santa convivió solamente con el ganado para intentar descubrir si queda algo no de él en cuerpo sino en espíritu pues lo veremos lo veremos esa investigación que en el fondo es antropológica legendaria periodística criminológica todo se junta en una historia que hemos querido volver a recordar para muchos el primer psicópata asesino español seguro que hubo muchos otros anteriormente pero pocos con tanta fuerza en su leyenda ¿por qué la reina Isabel II intervino en su favor? ¿por qué al final no acabó siendo condenado? ¿reposan sus restos en algún sitio? ¿realmente se transformaba? ¿creía en lo que hacía? ¿o era un simple sacamantecas fascineroso empeñado en ganar dinero a costa de la grasa de los demás? algún día lo descubriremos José Domínguez compañero Francisco Contreras un abrazo muy fuerte desde Ayariz desde Tierras Jacobeas Utrella un abrazo José adiós y muchas preguntas que siempre quedan ahí perdidas en el éter después de que se hable de un personaje con esta fuerza ¿no? Manuel Blanco Roma Santa hace siglos en el siglo XVII creo a la corte francesa fue llevado un hombre guanche que tenía hipertricosis y el rey creyó que todos los guanches eran así nos decía Luis en los años 50 en la lengua dreita en Lugo apareció un hombre totalmente despellejado misteriosamente un saludo desde Las Palmas Chema nos dice hola soy de Alaurín el Grande y conozco a un hombre que se crió con lobos en Sierra Morena el hombre lobo de Alaurín salió también en televisión vivo en Shinzo a 10 kilómetros de Ayariz aunque soy de un pueblo de Raya donde existe la leyenda de Arreina Loba asesinada tras ser atemorizada la zona durante años luego seguimos con un montón de cosas y también con animales extraños volvemos ahora 2 y 7 ya estamos aquí de nuevo por cierto nuestra nada del misterio espero que no desaparezca como pasó con el Triángulo de las Bermudas y es que pasó precisamente hace 60 años se ha cumplido un curioso y bueno extraño aniversario Carmen la verdad es que sí que el 5 de diciembre de 1945 5 aviones militares con 14 tripulantes despegaron desde la ciudad de Fort Lauderdale en Estados Unidos allí se perdieron en el Atlántico cerca del estado de Florida dando origen a una de las leyendas más populares del siglo XX la del Triángulo de las Bermudas de estos aviones y sus tripulantes tan solo queda un pequeño monumento en el aeropuerto del que despegaron que por esas fechas es visitado por centenares de personas que rinden homenaje a los desaparecidos del llamado vuelo 19 estos aviones que iban hacia las Bahamas desaparecieron a los 90 minutos de vuelo y lo último que se escuchó antes de que se esfumasen fue la voz del teniente Charles Taylor que decía por radio no sé dónde estamos debimos habernos perdido mis brújulas están dañadas se supone que el avión de Taylor y el resto de su patrulla volaron sin orientación hasta que se estrellaron en el mar en el sur de la península de Florida pero el misterio de su desaparición se acrecentó ese mismo día cuando un avión de rescate con 13 tipulantes se estrelló sin dejar rastro en la misma zona años después la desaparición de otros aviones y barcos en la zona a los que no se encontraba una explicación llevó a los investigadores a que se hablará de un triángulo misterioso entre Fort Lauderloal Puerto Rico y las Islas Bermudas además salieron a relucir todo tipo de hipótesis desde puertas interdimensionales campos electromagnéticos y hasta la influencia del continente perdido de la Atlántida por cierto que este es un tema que nos preguntan por el bueno muchísimos oyentes de Milenio 3 a través de las vías de contacto con este programa y estoy pensando que pueden venir buenas fechas para intentar meternos en un asunto del que se exageró mucho por cierto pero que sí que constituyó uno de los grandes mitos y es el ejemplo de cómo algunos temas suben como ocurre ahora por ejemplo con todo lo que sea el hermetismo cristiano lo que sea en las sociedades secretas código da vinci masones está en plena moda ovnis ¿qué pasa con los ovnis? casi todos se han olvidado de ellos menos algunos locos como nosotros pero el ejemplo del triángulo de las Bermudas es mortal final de los 70 años 75 libro de Charles Berlitz bueno 3-4 años de máxima expectación libro de Alejandro Vignati y tantos otros y de repente nada el olvido absoluto da la sensación que es un tema devorado por su propio misterio y por cierto hablando de esa última comunicación volvemos a recordar la historia del comandante Boado en España ese último vuelo del Albatros Grumann cerca de las costas de Almería comandante González Boado uno de los primeros que escribió de ovnis en las revistas oficiales del ejército español creía en los extraterrestres y su último vuelo su última comunicación es vamos hacia un gran sol vamos hacia un gran sol después y hasta ahora mi rastro 2 y 12 Geray Martínez en la nave del misterio nave que todavía no ha sido absorbida por el extraño embudo bermudiano pero si es cierto que cuando otros mitos se mueren hay otros que surgen y algunos son plenamente científicos sobre todo zoológicos hablábamos de Manuel Blanco Roma Santa de la bestia y de un animal yo creo que no tan amenazador aunque algunas fotos son bastante impresionantes ha sido descubierto la naturaleza sigue dándonos sorpresas constantemente en pleno 2005 hay muchos especialistas en el mundo de la naturaleza que piensan que solamente se descubrirán especies muy pequeñitas que ya nada puede ser sorpresivo excepto excepto en el mar el mar sigue siendo más desconocido que el espacio con eso queda dicho todo pero ha habido un último hallazgo pues muy sorprendente Carmen esta semana ha sido localizado y fotografiado en el parque natural de Cayán Mentarang una nueva especie de mamífero se trata de un animal del tamaño de un gato común tiene el pelo rojizo y una cola larga y musculosa para contarnos más sobre esta nueva especie tenemos a Fernando González Sitches de Explorafilms pues mire yo he visto las dos fotos que hay hay una tercera que prácticamente no se ve nada y lo que a mí me parece es una civeta un tipo de civeta extraño pues para la gente que no sepa muy bien lo que son las civetas se parece un poco a lo que podría ser un medio mapache medio zorro lo que pasa es que todavía no se sabe están poniéndoles trampas ahora mismo para capturar las vivos en la zona de la selva del parque nacional donde se ha encontrado en Calimantán y lo que se ve en la fotografía es sorprendente porque se le ve por la noche con el flacazo de las trampas fotográficas que le pusieron y el animal claro debe tener una visión nocturna y unos ojos adaptados a la visión nocturna entonces refleja muchísimo la luz y autenticamente parece un espectro de la selva porque tiene ya te digo la luz que le reflejan los ojos pero a mí me da la sensación de que va a ser al final un tipo de civeta que ya ha pasado en estas mismas selvas que han aparecido varias de distintas especies incluso hay una que es la civeta que era un animal muy extraño que se creía que era una nutria más grande pero que capaz de preparar de cazar de hacer cosas muy extrañas para hacer una nutria que solamente se ha visto una vez ayer mismo con el presidente de la asociación de recuperación de galeones y peces hundidos y con Nacho Ares y Juanjo Revenga nos dábamos cuenta de cuantos tesoros físicos que dan por descubrir en este maravilloso planeta azul pero es que a nivel de animales también le preguntábamos al biólogo y zoologo Fernando González Sitges de Explora Films siempre metido en nuevas aventuras dignas del siglo XIX de las que iremos dando cuenta sobre esa zona sobre esa selva en concreto este último animal extraño espectro de la selva decía él no es la última sorpresa hay muchas más sobre todo en esta zona es que si lo miras en un mapa la zona donde ha aparecido es un lugar donde tienes independientemente de todos estos homínidos que se supone que puedan existir homínidos o grandes primates te hablo de Loran Pindec o te hablo de la paleontología que hace poco nos ha sorprendido con el hombre de flores es un lugar donde están los dragones estos los dragones de Comodo gigantescos donde hay distintos tipos de renacidantes que nadie ha oído prácticamente hablar de ellos y hace años que no se les ve como el de Java como el de Sumatra es una zona maravillosa y eso es esta zona porque como bien sabes luego animales no solamente pequeñitos como esta nueva civeta o lo que sea que ya nos digan en pocos meses sino grandes primates como este mono de Bondo o mono de Billy que salió hace dos años y que recuerdo que la primera artista que tuve me la dices tú además que se pusieron unas trampas fotográficas en el Congo y apareció que es un animal del tamaño de un gorila pero más emparentado con un chimpancé o sea nos quedan muchas sorpresas por recibir por parte de la naturaleza y no todas pequeñas y no todas pequeñas insignificantes como piensa la gente o sea queda muchísimo muchísimo por descubrir en superficie y debajo del agua sabes que eso ya es un mundo entero por descubrir un mundo aparte 2 y 16 ahora permitidme que vayamos a un tema menos agradable que lo que es la exploración biológica y científica la maravilla que supone encontrarse nuevos animales ha ocurrido a lo largo de los últimos siglos que cuando había especies y creíamos bueno desaparecidas por completo de repente como en una especie de esfera al margen de lo cotidiano y científico han aparecido lo que ha aparecido concretamente en Miami enviándose en una especie de sobres desde Barranquilla en Colombia es algo que supera cualquier visión macabra de la realidad la revista Interview lo publicaba con fotografías espantosas por otro lado y nosotros dábamos una primera noticia de alcance sobre el tráfico de fetos humanos que se está produciendo y según muchos indicativos es para bueno prácticas brujeriles auténticos aquelarres claro cuando la gente piensa en el aquelarre si ve las pinturas negras de Goya alguna cosa así pero no se fijan en los detalles no se fijan que esas pinturas pues las brujas llevan fetos y hay una serie de rituales de cocimientos de cosas que eran mucho más terribles de lo que nos pueden parecer con el tiempo transcurrido parece mentira pero aprovechando la moderna tecnología los envases de los sobres las valijas de los aeropuertos más modernos tráfico de fetos humanos dimos la primera noticia pero lo lógico es hablar con el periodista que ha investigado todo este asunto desde Colombia compañero de radio Caracol autor también de la investigación para interview desde Bogotá Ernesto Macausen Ernesto buenas noches muy buenas noches un placer saludarte el placer es nuestro de verdad que nos hemos quedado sobrecogidos con esas imágenes parece mentira siglo XXI fetos utilizados como material para brujería y hechicería ¿cómo te enteras de toda esta historia Ernesto? bueno y que pues la noticia escueta de lo que ocurrió la noticia pura digamos dio mucho de que hablar en Colombia posteriormente la revista interview me dio la oportunidad pues de trabajar a fondo el tema pero de todas maneras sí fue una historia que impactó mucho cuando apareció primero en los periódicos la radio y la televisión y poco a poco vas indagando y que te encuentras me imagino que una trama que aunque seas un periodista ya absolutamente avezado y curtido en estas lides uno tiene que verse impresionado cuando sigue una noticia de este tipo y se va confirmando que ese material eran fetos humanos precisamente utilizados para vayas a saber que rituales imagino que tú mismo estarías impresionado con lo que ibas descubriendo claro y que sobre todo que el primer paso que yo di fue hablar con el agente de policía José Argelino Ortega Rosso quien fue el que descubrió pues imagínate lo que habrá sido la vivencia y el momento para ese policía que cree que está a punto de descubrir un cargamento menor de droga porque se da cuenta que en unas figuras de porcelana de unos perros se da cuenta de que una de las paticas de los perros está rota y hay una bolsa de papel plástico o una bolsa plástica transparente que se asoma por allí y él utilizando su fuero como policía rompe la bolsa se da cuenta pues y se abre cuando se da cuenta de que abre la rompe la porcelana y abre la bolsa se da cuenta que lo que hay es un feto y luego descubre otros dos entonces lo primero que yo hice fue tomar un poco la vivencia de ese policía cuya vida fue transformada porque él dice que todavía en las noches cuando sueña ve esas imágenes y alcanza a oler en su uniforme todavía a pesar de que había pasado ya un mes y medio casi dos meses cuando yo lo entrevisté él todavía sentía el olor a formol de aquellas criaturas lo primero era tratar de establecer quién era la persona que había remitido este paquete desde la ciudad de Barranquilla y eso pues no fue posible digamos que los investigadores no llegaron a eso entonces todo quedó en el limbo pero afortunadamente se logró establecer y se logró llegar a la casa donde todo ocurrió pero se llegó un poco tarde porque llegaron primero o llegamos primero los periodistas a esa casa correspondiente al 10-1-19 del Southwest 142 Court de Miami que es la dirección de esa casa y esa casa llegamos y cuando nosotros llegamos todavía la justicia no había llegado y yo creo que todavía es la hora en que la justicia no ha llegado a investigar esa casa que entre otras cosas tenía unas o presentaba algunas señales muy extrañas de que algo raro ocurría allí ¿qué tipo de personas qué tipo de rituales podían haberse efectuado con esos fetos? y nada se dicen ¿para qué exactamente eran enviados? la primera hipótesis investigativa con que trabajó la Fiscalía de Colombia era que de pronto había algo de no sé alguna alguna materia que se utiliza con fines de rejuvenecimiento inclusive pensaban que indirectamente la estaban enviando a Suiza y Alemania donde se practican estas o donde se realizan experimentos o donde se realizan estos procesos después se descartó primero que todo porque eran unas criaturas que de todas maneras ya estaban pues ya tenían mucho tiempo de fallecidos y de ahí nada se iba a poder utilizar para esto digamos que fue una primera hipótesis un poco descabellada pero teniendo en cuenta algunas evidencias que se dieron en la casa que pudimos palpar en la casa a donde estaba remitido el paquete en la ciudad de Miami había por ejemplo una bandera roja que es un un símbolo de santería o por lo menos es un símbolo de changó es una de las deidades de la santería además de algunos otros extraños y de todas maneras diminutos pero sí extraños objetos que se notaban en la fachada además de la actitud de sus propietarios nos llegó a concluir que esto está relacionado con algún tipo de ritual ahora no de santería tradicional porque la santería ha sido muy enfática en que ellos no practican rituales sacrificios humanos pero sí algo quizá relacionado con el satanismo quizá algún tipo de alianza más macabra y alguna degeneración de la santería tradicional que se practica en Cuba Ernesto la sensación de este reportaje es que vosotros habéis abierto un especie de mundo tenebroso que debe estar ahí y que transcurre al margen de lo oficial hoy en día siglo XXI en Colombia también existe el problema de las sectas satánicas de los adoradores del diablo sí sí tenemos ese problema tenemos ese problema y que ahora a veces me parece que se especula mucho al tema pero es un hecho yo he hecho reportajes por ejemplo sobre un escuadrón antisatánico que opera acá que es una especie de paramilicia del antisatanismo que se dedican a perseguirse elementos satánicos en los cementerios por ejemplo les hacen la cacería por la noche y se prueban unas verdaderas guerras en la noche en los cementerios en algunos cementerios y sí por supuesto que es una realidad ahora a mí me preocupó mucho el tema de los fetos y el satanismo y todo esto pero me parece que todo eso es inocuo en torno a una realidad que a mí me parece mucho más dramática es una realidad periodística que es el manejo ligero que se da con la vida misma no sólo es un tema sensacionalista o que tenga que ver con lo diabólico sino que representa un problema de magnitud mucho mayor ¿no? ¿cómo ha sido el impacto nos comentabas antes el impacto en tu país Ernesto a raíz de esta investigación ¿cómo lo ha tomado el pueblo? ¿cómo lo ha vivido? bueno pues nosotros hemos hecho por supuesto que hemos hecho mucho énfasis en que hay estas prácticas y que hay que tener mucho cuidado no solamente digamos con este tipo de prácticas que tienen que ver con fetos y con seres neonatos o perdón seres prenatales sino también con todos indiscutiblemente hay un problema con el sanatismo y de gente que se quiere aprovechar de la realidad dramática que vivimos en nuestro país y las circunstancias de pobreza para ejecutar estos rituales tan lamentables y esto es una realidad felicitamos a nuestro compañero Ernesto Macausen desde Colombia fenomenal trabajo compañero nos has dejado muy impactados pero la realidad es así un abrazo muy fuerte desde España un abrazo para ustedes y que es un placer muy grande estar en Milenio 3 vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640 palabra clave Milenio y como siempre lo que queráis Rafa desde Ceuta nos dice que ha visto las fotos de ese mamífero que se ha encontrado nuevo y que parece un lemur a su punto de vista hola chicos recuerdo que yo me enganché a Milenio hace 3 años cuando hablasteis del calamar gigante era el Kraken habéis sabido algo de aquello nos pregunta David desde Elda pues que va a haber una nueva expedición era Era Fernando uno de los capitanes de ese barco investigador en el que nos subimos y pudimos con el micro acercarnos al máximo hasta tocar el Kraken lo que pasa que no pudimos filmarlo vivo vimos como lo capturaban a unos 7 metros y el misterio sigue ahí en algún sitio de las costas españolas cerca de Carrandi en la fosa por algún motivo que se nos escapa y que se está intentando investigar hay una gran cantidad de peces abisales de gran tamaño y de Kraken ese mito que decían que Julio Verne se había inventado y que surge de vez en cuando veremos si se descubre esta incógnita vamos con más animales extraños Marilodes de Canarias nos dice hemos visto en algunas noches a un pájaro de una envergadura de unos 4 o 5 metros y unos 2 metros de largo de color negro ¿habrá hombres pájaro? ¿dónde esto? en Canarias debe ser que curioso porque hubo una serie de noticias una de ellas en el año 1995 si no me equivoco en la población de Alcobendas aquí en Cerquita de Madrid de algunas personas que denunciaron el vuelo de una especie de murciélago pero de un tamaño tremendo ya hemos visto con especialistas en zoología que puede haber murciélagos aunque muy pesados muy torpes que pueden llegar hasta medir un metro puesto como un niño y claro el susto puede ser tremendo pero volando a gran altura es imposible también recordamos perfectamente algunas visiones de no hombres pájaro en las cornualles el caso del motman que recordamos hace bien poco sí que ha habido y sobre todo en el año 1987 muy cerca de la montaña de Montserrat se publicó y se dijo que varios montañistas habían visto una figura horrorosa de aspecto muy grande y que bueno como siempre salió una fotografía pero nada más un libro de Miguel Aracid lo publicó lo que sucede en el triángulo es que la gran emanación de gases en el fondo del mar produce el hundimiento de barcos lo vio en un documental nos dice Juan desde Torremolinos Mati que le gustaría que habláramos de Kaspar Hauser bueno hace bien poco hablamos de Kaspar Hauser porque el argumento estaba claro ese pianista misterioso que al final no hemos sabido si era truco si no era truco si era un enloquecido que bueno puso de moda hablar de personajes que aparecen repentinamente como Rudolf Fentz ese hombre atropellado supuestamente en Nueva York año 1950 un gabán largo un gorro oscuro se le atropella parece dicen los personajes que están en el paso de cebra que ese hombre se ha tirado encima de los coches que ha querido suicidarse y cuando empieza la investigación se encuentra una tarjeta que dice Rudolf Fentz cuando van a investigar acaban descubriendo que Rudolf Fentz fue un hombre desaparecido muchos años antes y que estaba en algún listado de desaparecidos investigaciones más modernas como la del compañero Chris Aubach aseguran que esto en realidad es un mito una especie de leyenda urbana surgida tiempo A en algunas revistas del norte de Europa bueno ahí está el tema apasionante sin duda alguna Caspar Hauser hay una película que precisamente Televisión Española creo que puso hace poco el enigma de Caspar Hauser de Herzog de hace unos 25 años y se hablaba de este muchacho que llegó a bueno protagonizar portadas de la prensa de su época y de ahora también con el hombre del piano un niño aparecido repentinamente que simplemente aparece con una tarjeta que dice cuide de mi hijo y que muchas personas embozadas en negros ropajes quieren matar en diferentes circunstancias como si ese niño fuera hijo de un gran secreto él cuando va aprendiendo a hablar cuando varias personas le recogen le hacen hablar dice que solo recuerda un túnel una jícara una especie de jarra de agua y un pan que alguien le dejaba con esa comida estuvo durante años clausurado en una especie de agujero negro y cuando sale de repente en una calle pues simplemente una ciudad que él no conoce en Nuremberg se hacen ciertas investigaciones y al final en esa misma calle alguien parece mentira con una especie de antifaz y con una capa mata a Caspar Hauser su tumba dice Caspar Hauser su vida un enigma su muerte un misterio los comentaristas de Milenio 3 que a través del 7640 nos informan que en el cementerio viejo de Sabadell al parecer se hacen rituales satánicos investigando os llevaréis una sorpresa hay varios cementerios en España donde parece que hay profanaciones de tumbas es un tema bastante macabro es que desde hace unos meses y no me canso de repetirlo se están produciendo un montón de temas relacionados con el demonio tanto exorcismos como rituales extraños como presuntas posesiones demoníacas como asesinatos en nombre del demonio hablando de rituales raros había una noticia de México recientísima hace unos minutos sorprendente la verdad es que sí que en un leñador ha hallado un altar que incluye una calavera colgada en un terreno que está lleno de maleza y que está ubicado en Cetmar el leñador se llama Epitemio Laimes de Ara al parecer encontró una calavera colgada que tiene pelo tiene un velo blanco y una flor negra en la frente colgada la gente dice que por allí va gente muy extraña hay personajes que entran como con capas que se escuchan gritos y que no saben que es lo que se realiza dentro de una especie de cabaña que es donde además también se ha encontrado una osamenta vestida de negro y sujetada con cadenas al suelo amigos que también nos hablan de la licantropía de las enfermedades que se pueden producir que alguien se crea hombre lobo existe una enfermedad neurológica síndrome de lupus da violencia y crece el pelo hay casos en España síndrome de lupus nunca lo había oído está todos de Canarias que nos dice buenas noches y que mi abuelo era un inmigrante gallego y se apellidaba blanco y nació en 1936 podría haber algo en él hombre creemos que no mucha carambola fatídica sería esa otro amigo que nos dice tengo un amigo que le gusta la sangre y la carne cruda incluso llega a chupar heridas y tiene mucho pelo espero no tener nada que temer no es broma hombre que le guste como ha dicho la carne cruda y la sangre sí chupar heridas hombre pues una afición un poco extraña algunos especialistas a los perros sí que les gusta chupar las heridas algo de hablaban de hematodixia y aquel reportaje que comentábamos que nos lo comentaba Ángel Briongos de unas hileras una cola de mujeres endutadas que iban al antiguo matadero de Madrid de las ventas y cogían las tazas de loza de porcelana y esperaban a que se sacrificase el toro y entonces o la vaca del matadero caía la sangre caliente y a veces según caía caliente tenían que tomárselo porque la creencia era que la sangre de toro y de vaca curaba madre mía son historias que desde luego han acabado siendo eso una reliquia arqueológica casi pero ocurrió y las fotos de prensa que publicó Estampa en su día de esto son terribles fíjate el tremendo mensaje que nos envía José desde Burgos por la noticia que nos da hace un mes aparecieron degolladas cinco chicas en Lima Perú en su octavo mes de gestación las habían extraído el feto madre mía esperemos que no tenga nada que ver con esta noticia que nos contaba pues en primicia el investigador de esta historia el periodista Ernesto Macausan desde Colombia vamos a correr un tupido velo porque esto con los fetos se está poniendo un poco crudo y por cierto Carlos Barroso también con el teletipo de nuestra ciencia nuestro cronociencia nos habla de hallazgos sorprendentes las medusas son animales bastante raros eso por naturaleza pero es que en Japón se está teniendo el ataque de unas medusas gigantescas que están arrasando con toda la lo que es la fauna de peces más pequeñitos algo horrible que a mi me recuerda una historia si estas hacen polvo ya cuando te rozan cuando vas por el mar y aunque sean pequeñitas te salen unas ampollas terribles aquella medusa que se encontró en las costas de Levante la carabela portuguesa de 39 metros de largo las patas te picaba y estaba a 39 metros y luego en Argentina la famosa historia de los cueros del río que decían que comían a los niños era tal miedo a esas medusas que se creía que comían a los niños como tantas otras culturas hablaban de bichejos cerca de los ríos que los tragaban atentos a esta noticia y no solo a medusas también a discos duros prodigiosos o a nuevas noticias del Titanic Japón ha visto esta semana como una plaga de medusas gigantes invadía sus costas medían cerca de 2 metros y aún no se sabe de donde proceden lo peor de todo es que se reproducen con gran rapidez y se multiplican por cientos con lo que están acabando con las especies marinas más pequeñas de las que viven los pescadores del mar de Japón como la anchoa o el salmón de hecho los pescadores se han visto obligados a suspender sus faenas como posible explicación a esta imparable reproducción de las medusas podría estar el calentamiento de la tierra que las está estimulando pero como a grandes males grandes remedios los japoneses han encontrado ya un método para dar salida a tanto género han incluido la medusa en su menú a pesar de que la cocina japonesa no la utiliza especialmente un grupo de científicos europeos entre ellos varios españoles han desarrollado un disco duro de ordenador con una memoria 10 veces superior a la de los más potentes aparatos informáticos actuales para que nos hagamos una idea este ordenador podría almacenar todas las películas que podrían verse durante toda una vida la tecnología desarrollada en este proyecto se basa en una nueva estructuración de los bytes en sistemas nanomagnéticos de tamaño más pequeño que la micro la asociación de internautas ha advertido de la circulación de un correo electrónico falso que dice ser de Microsoft y que insta a los usuarios a actualizar el sistema a través de un link en realidad la página no pertenece a esa empresa informática y lo que hace es descargar un temible virus que se hace con el control del ordenador el falso correo aconseja realizar la actualización para evitar que el ordenador se infecte con el virus Harderzol si se realiza esa acción se accede a un fichero que consigue tener poder absoluto sobre la máquina investigadores de Huelva están estudiando cómo influyen las radiaciones ultravioleta procedentes del sol en el cultivo de la fresa producto onubense por excelencia el experimento de este grupo de científicos utiliza distintos tipos de plásticos y filtros que hacen que las plantas reciban diferentes niveles de radiaciones al mismo tiempo también se están investigando las principales características nutricionales de la fresa y también en Andalucía concretamente en Granada un grupo de científicos de la universidad ha detectado los genes que provocan el síndrome metabólico de niños obesos esta enfermedad que afecta a un 30% de los niños obesos se caracteriza por un conjunto de alteraciones como elevados niveles de triglicéridos de ácido úrico y de insulina así como hipertensión arterial y reducción del colesterol bueno y terminamos recordando al Titanic Belfast va a regenerar la zona de los astilleros donde se construyó y se botó el trasatlántico que naufragó el 13 de abril de 1912 tras chocar contra un iceberg cerca de Canadá en la capital de Irlanda del Norte se instalará un museo dedicado al mítico barco aunque el lugar también acogerá viviendas oficinas restaurantes hoteles y zonas de ocio todo tendrá que estar listo para el año 2012 que es cuando se celebra el centenario del hundimiento del titán escuchad bien esta sintonía porque tiene su magia el de la película Mothman una carretera oscura y nos la pone nuestro compañero Geray un matrimonio viaja en su vehículo y de repente en mitad de la carretera surge algo algo parecido un hombre a un pájaro a un monstruo que se echa rápidamente hacia el parabrisas y provoca un accidente ocurrió en una carretera solitaria cuántas historias esto pasaba en el año 66 no han nacido en esos umbrales de las largas carreteras casi siempre desérticas de Estados Unidos hubo una muy especial jamás la hemos tocado en milenio 3 y sin embargo es uno de los grandes clásicos estoy seguro que muchos amigos del 7640 en cuanto diga este nombre van a recordar la historia antes me gustaría referirme a un libro un libro de portada azul clara que marcó una época y que en España produjo una inmensa impresión eran dos figuras negras tapa azul el autor John Fuller y decía el viaje interrumpido estoy imaginando ahora mismo a un matrimonio Barney y Betty Hill matrimonio el un hombre negro ella una mujer blanca año 1961 circulan tranquilamente por un punto concreto de Estados Unidos y de repente ocurre algo qué ocurrió qué pasó los especialistas la indican la catalogan como la primera abducción reconozco que soy muy escéptico por este asunto un asunto que nunca hemos tocado y que creo que merece un buen monográfico qué pasa con la gente que cree haber sido secuestrada por seres ajenos a nosotros seres de otro mundo y sobre todo por qué nace todo esto que luego se convirtió en epidemia años después con un solo caso qué pasó en esa carretera qué vieron Barney y Betty Hill cuál es el origen del viaje interrumpido todo comenzó una agradable noche de septiembre del año 1961 el matrimonio formado por Barney y Betty Hill vio una experiencia que marcaría sus vidas para siempre Betty una activista por los derechos humanos y su marido Barney regresaban a casa después de pasar unas vacaciones en Canadá cuando una luz en el cielo atrajo poderosamente su atención ya era de madrugada cuando cruzaron las montañas de New Hampshire en un primer momento pensaron que se trataba de una estrella pero la luz empezó a seguir su vehículo Barney bajó del coche prismáticos en mano y se detuvo a observar la luz a pocos metros del vehículo fue entonces cuando el resplandor se le acercó tanto que pudo ver varias luces de distintos colores y ventanas a través de las que era observado por varias figuras sin forma definida corrió todo lo que pudo hasta el coche y puso el motor en marcha para tratar de escapar de allí cuando los Hill llegaron a su casa sus ropas estaban sucias y hechas girones habían transcurrido dos horas más de las previstas y no conseguían recordar donde las habían perdido su memoria mantenía un hueco vacío en ese espacio a partir de entonces Betty y Barney Hill empezaron a sufrir pesadillas crisis de ansiedad incluso comenzaron a tener problemas para conciliar el sueño en sus pesadillas ambos revivían constantemente una misma historia los dos eran secuestrados por seres extraños aunque no lograban recordar ningún detalle más de esos sueños sus únicas esperanzas se depositaron en un psiquiatra que sometió a los Hill a una hipnosis regresiva ambos estaban en habitaciones diferentes pero a pesar de ello su relato coincidía punto por punto durante la sesión en estado de hipnosis Betty y Barney reconstruyeron todo lo que les había ocurrido en ese espacio de dos horas que no habían conseguido recordar hasta el momento dijeron que habían sido secuestrados por extraterrestres que los habían introducido en su nave y los habían sometido a numerosas pruebas físicas y mentales los seres descritos por el matrimonio Hill medían un metro y medio de altura aproximadamente tenían la cabeza en forma de pera y unos enormes ojos rasgados su piel era de color grisáceo y consiguieron comunicarse con ellos a través de la telepatía el ejército estadounidense confirmó que esa noche se había interceptado en los radares un objeto volante no identificado aunque tampoco ofreció más detalles Betty consiguió relatar información detallada del espacio y dibujó un mapa con estrellas y constelaciones algunas de las cuales no existían poco después se descubrirían esas estrellas cuya posición era coincidente con la ofrecida por la mujer los Hill se convirtieron en protagonistas de un show mediático todas las televisiones y las emisoras de radio los incluían entre sus invitados y eso hizo que un sector muy determinado iniciara una campaña de desprestigio contra ambos tras la muerte de Barney Betty dejó de tratar el asunto y rechazó todas las invitaciones que se le hacían para que hablase de la supuesta abducción incluso criticó el tratamiento que se hacía desde determinados medios hace 10 años publicó un libro titulado una aproximación a los ovnis desde el sentido común contrastar las supuestas vivencias del matrimonio Hill es prácticamente imposible y la ciencia rechaza de momento cualquier atisbo de dudas sobre la falsedad de sus declaraciones realidad o ficción lo cierto es que la historia real se la llevaron a la tumba Barney Hill que murió en 1969 y su esposa Betty fallecida hace poco más de un mes su caso fue el primero conocido de una supuesta abducción extraterrestre la otra realidad milenio 3 en la ser preguntan muchos amigos del 7640 por los contenidos del próximo cuarto milenio a las 11 menos cuarto menos 20 más o menos atentos sobre todo el último bloque el último bloque va a ser un poco de esos difíciles de ver ¿verdad Carmen? por cierto muchos amigos también dicen monográfico de abducciones ya se me ocurre la historia no solo de que pasó con Bernie Mattie Hill sino el caso de Dionisio Yanca en Bahía Blanca en Argentina el caso Pasca Goula la historia de Bedouro en Brasil la historia de Antonio Vilas Boas ese hombre que supuestamente copuló con una mujer de otros mundos historias que se contaron en su día tantas y tantas como no aquel francés misterioso desaparecido siete días Frank Fontaine los grandes clásicos habrá que hacer varios monográficos de ese tema tan inquietante que nunca hemos tocado quizá por cierto prurito de que es un asunto tan raro pero hay que tocarlo abducciones seguramente en el 2006 vayamos rápidamente con toda la verdad y toda la ficción de esta gente que cree haber sido secuestrada por extraterrestres secuestrada va a estar la taquilla por un nuevo fenómeno porque Carmen ¿de qué película habla todo el mundo últimamente? aparte del exorcismo de Emily Rose pues aparte del exorcismo de Emily Rose y para los niños Harry Potter de la última película que se habla en todos los foros es de King Kong ese gran gorila que desde hace años nos asusta y que coge a los seres a su amada en la mano y la lleva hasta una torre bueno pues ahora la nueva secuela de esta película va a estar dentro de nada en todas las pantallas Peter Jackson creo que este mismo fin de semana se estrenaba y nos hacen adelanto no de ese King Kong que puede ser más comercial que todo el mundo puede ir a ver o no pero hay toda una historia romántica y extraña y de misterio en cómo se crea el mito de ese gigantesco hoy hemos hablado de hombres bestia ¿no? pues tenemos que hablar de King Kong bestia gigantesca extraña mito del cine los compañeros del cine de lo que yo te diga ya sabéis programa imperdible imperdible como si fuera un elemento para coger los folios pero imperdible porque no se puede perder una semisión vienen después están ya preparando sus maquinarios cinematográficos y han tenido bien adelantarnos algo del misterio del antiguo King Kong no el de ahora el de hace 72 años que asombró a medio mundo hola Iker muy buenas noches buenas noches oyentes estamos a punto de empezar el programa del cine dentro de un momento estaremos ya con todos ustedes y las películas y las historias pero antes queríamos proponerte Iker hablar del personaje que va a ser el personaje más popular de la semana que viene King Kong se estrena la película de Peter Jackson la película que a él le hizo decidirse el personaje que le hizo decidirse a dedicarse al cine nosotros hablaremos la semana que viene bastante de King Kong solamente del estreno también del personaje de alguna de sus peculiaridades de sus características incluso es posible que hablemos hasta del videojuego hablaremos mucho de King Kong o sea que esta noche le hemos pedido a Antonio Martínez que más que hablarnos del King Kong del que vamos a saber muchas cosas a partir de la semana que viene nos hable del primero del original del que se convirtió en un icono para toda la gente del cine y la gente de una generación el momento en que nació el mito tiene fecha exacta el 2 de marzo de 1933 los espectadores abarrotaban el Radio City Music Hall de Nueva York para ver una misteriosa película cuya trama se había mantenido en secreto hasta el mismo día del estreno pero que es lo que vamos a ver creo que una especie de gorila es que no hay bastantes gorilas en Nueva York desde hacía varios meses una agresiva campaña de publicidad había ido generando la intriga en los cines la expectación que se creó fue tal que la Metro le propuso a la RKO comprarle los negativos de la película por el doble de lo que le había costado sin ni siquiera haber visto el film por fin aquel 2 de marzo llegó el día del estreno voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida un rey un dios en su propio mundo que ahora viene a nuestra civilización como un esclavo como espectáculo para satisfacer su curiosidad señoras y caballeros King Kong la octava maravilla del mundo los padres de la criatura eran Merian Cooper y Ernest Susack dos aventureros que se habían convertido en directores de documentales usted es el que hace esas películas de la selva exacto sin embargo esta vez su nueva película no iba a ser un simple film de aventuras exóticas iba a contar la historia de una pasión las paso moradas para hacer una buena película y luego los críticos y los exhibidores dicen si esta película tuviera una pincelada amorosa los beneficios serían dobles pues muy bien esta vez la tendrán esta vez van a tener una mujer si porque King Kong no es más que una nueva recreación del mito de la bella y la bestia los directores encontraron en la actriz Fire Ray a la Julieta de este particular romance su habilidad para chillar aterrada influyó mucho en la decisión ya que necesitaban un rostro hermoso que llegado el momento pudiera expresar convincentemente el miedo y conmocionar al público con sus gritos acción la vista arriba y lo ves que espanto no puedes creerlo abre más los ojos es horrible pero no puedes dejar de mirarlo estás perdida tápate los ojos y grita grita con todas tus fuerzas cuando el director Merian Cooper me dijo que me iba a emparejar con el galán más alto y corpulento de Hollywood pensé que se refería a Gary Grant casi me vuelvo loca de alegría pero de repente Cooper sacó los bocetos de un gorila enorme y empezó a contarme una historia de lo más extraña es obvio que el Romeo de la historia tampoco era un galán corriente esa huella en la que caí medía 6 pies y 4 pulgadas si es cierto que existe ¿qué altura tendrá? multiplique por 8 más o menos aunque en la pantalla aparentaba unos 15 metros de altura King Kong era en realidad una serie de muñecos de no más de medio metro elaborados con caucho y recubiertos de piel de conejo para determinados planos se construyeron a escala real 3 piezas una mano un pie y la cabeza en la que se introducían 4 especialistas que manipulaban los engranajes para dotar al monstruo de una variada gama de expresiones pero te das cuenta que tamaño confío en que esté bien atado los terroríficos gruñidos del gorila se lograron mediante el efecto de combinar los grabados a un león y a un tigre y reproducirlos al revés King Kong contenía una serie de innovaciones que la iba a convertir en punto de referencia para el cine fantástico de los años siguientes la culpa la tuvo Willis O'Brien el genio que diseñó los efectos especiales de la película su trabajo en la construcción de escenarios con el alucinante decorado que creó para ambientar la selva prehistórica sentó cátedra en la dirección artística fue también el primero en utilizar las llamadas transparencias una película que se proyectaba como fondo y que solventó de ahí en adelante las dificultades de situar la acción en escenarios difíciles o peligrosos pues Tom pienso hacer la mejor película del mundo algo superior a cuanto se ha visto hasta ahora tendrán que inventar nuevos adjetivos para calificarla las secuencias de King Kong y sus luchas con los animales prehistóricos se rodaron con maquetas usando la técnica de stop motion un proceso muy lento y minucioso en el que había que ir moviendo fotograma a fotograma a los muñecos de forma coordinada el propio Brian se encargaba de fotografiar las imágenes ahora voy a hacer otra toma con filtro el resultado fue una película que mezclaba partes iguales el terror la aventura y el romanticismo en general el monstruo despertaba más ternura que miedo a todos menos a Fire Ray que hasta muchos años después no empezó a sentir el maternalismo que tradicionalmente las bellas sienten por las bestias si cuando estaba haciendo la película tenía mucho miedo bueno no es que sintiera miedo realmente pero él era la representación de un monstruo con el paso del tiempo vi que la gente terminaba por sentir simpatía hacia él y yo empecé también a tener ese mismo sentimiento en una ocasión que le contaba esto a un periodista francés él me respondió oh si a usted le gusta al fin ha ganado Kong King Kong fue un gran éxito de público y casi inmediatamente se convirtió en un clásico Kong 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 solo repiten eso no es extraño que pronto la historia original diera paso a varias secuelas brindo por todos los futuros hijos de King Kong el mismo año 1933 se rodó una continuación El hijo de Kong producida por el mismo equipo que volvería a rodar 15 años después un sucedáneo el gran gorila en los años 60 varias producciones japonesas recuperaron el mito en títulos como King Kong se escapa o King Kong contra Godzilla y en 1976 Dino de Laurentiis produjo un remake del clásico original que aunque fallido sirvió para lanzar la carrera de Jessica Lanz como voy a convertirme en una estrella solo por por haber cogido en la isla un ser tan extraordinario y haberle metido en un tanque de petróleo en aquella película Kong no era abatido en lo alto del Empire State sino en el edificio de moda por entonces ninguna de estas películas estuvo a la altura de la original para los mitómanos y a la espera de ver lo que sucede con la cinta de Peter Jackson el verdadero y único King Kong murió despachurrado al pie del Empire State víctima de su amor imposible ahí lo tiene y gracias a los aviones no, no fueron los aviones la belleza mató a la bestia y acabamos con todos los mensajes que nos llegan a 7640 como siempre nuestros comentaristas de Milenio 3 poniendo el punto final a este programa de sábado no entiendo para nada la película del internado ¿podéis hablar algún día de ella? bueno pues hablaremos de ella aunque entenderla yo creo que es difícil ¿qué se sabe de un contactado de nombre George Shamsky? bueno se sabe como para hacer un programa o dos o tres algunos le ponían como una alta autoridad científica y sin embargo era un vendedor con todo el respeto para los vendedores de perritos calientes cercano a Monte Palomar que era donde había un gran y donde hay un gran observatorio astronómico y él es el primero que empieza a hablar de seres de nuestro mundo concretamente de Venusinos que dejan una especie de huellas extrañas en el desierto cuando se encuentran con él yo creo que un gigantesco fraude sinceramente lo de Adamski pero eso sí que hizo que se hablase de este asunto durante años los años 50 son los de Adamski este gran contactado estadounidense y luego vinieron Menger tantos otros que seguían con esa especie de cosa que era una nueva religión ángeles ayer extraterrestres hoy el ejemplo de que las tornas del mundo estaban cambiando y los nuevos dioses venían en platillos volantes hablando de platillos volantes Marcos desde León nos dice no os habéis fijado como los ovnis han ido cambiando de forma desde los circulares supuestos prototipos nazis hasta los actuales triangulares si pero habría que añadir que solo algún tipo de objetos identificados en ciertas épocas o fotografiados porque el fenómeno ovni el más atemporal es el que habla de luces luces sin forma luces bueno exactamente amorfas que acompañan al ser humano desde siempre y eso desde las más antiguas culturas siempre ha estado luego ha habido otros artefactos metálicos de esos que tiraron una vía de hacer clonk que son los que si es cierto que han ido avanzando con el paso del tiempo con lo cual la lógica nos hace indicar que esos fenómenos eran terrestres eran prototipos secretos yo soy de los que piensan sin embargo que el fenómeno ovni ha estado con nosotros desde siempre que es otra cosa mucho más profunda y quizá no viene de ninguna parte sino que ha estado siempre aquí con nosotros acompañándonos Adaya nos dice creo que la naturaleza en referencia a las medusas está revelando para avisarnos de lo que se avecina porque hemos destruido este mundo un saludo aún estamos a tiempo yo creo Paquito en relación a los supuestos abducidos nos dice teletransportación tal vez hay otro gran mito y yo siento romper algunos mitos pero algunos es que son así por ejemplo la gran historia de ese matrimonio que va en un coche ve una inmensa niebla y de repente aparece en otro país luego se descubrió con el tiempo que fue una historia provocada por Vidal el accidente del matrimonio Vidal por un cineasta con pocos escrúpulos que inventó la historia de ese vehículo que se perdía en la bruma y aparecía en otro lugar eso fue eso un mito inventado por un director de cine cuando menos curioso ahora bien hay otros casos con más difícil explicación algunos por cierto en ese mismo lugar donde nació el mito en Argentina hablaremos de esas supuestas teletransportaciones Iker si hablamos de saltos en el tiempo no olvidemos la niña de las peras en el barranco de Badajoz en Tenerife ah la niña de las peras pues no conozco esa historia conozco mucho el barranco de Badajoz me pasó alguna cosa terrible como oír mi propia voz allí porque alguien estaba acampando oyendo un programa y nosotros subíamos por esa loma y escuchamos nuestras propias voces cosa que es impactante allí en mitad de barranco de Badajoz pero si nos contáis esa historia pues lo agradeceríamos hola Iker en el año 83 o 84 en invierno vi junto con mi familia un ovni en la localidad madrileña de Fuencarral el ovni fue visto por todo Madrid ¿en qué año? 83-84 escribo varios casos en el 79 y en el 83 y en el 84 bueno incluso el periódico Pueblo todavía se editaba en Madrid y publicaron varias fotos impactantes y en la zona norte de Madrid bueno fue muy fue muy pronunciado en el aspecto de que la gente hablaba de ese asunto pero al final como siempre se especuló con un tipo de globosonda pero nunca se supo al final la solución de ese enigma Javi desde Cádiz que nos dice que la medusa más peligrosa que existe tiene el tamaño de un cacahuete la más peligrosa falta que hables de esas medusas no no si no tiene nada que ver lo que pasa es que lo que impresiona es eso lo que decían los expertos la carabela portuguesa 39 metros de medusa de tentáculos hombre pues la verdad es que impresiona lo suyo también si pero esto es lo que se dice estas medusillas del tamaño de un cacahuete pequeñas pero matonas que no las ves una figura humana corriendo en la M40 a la altura de Pitis un susto nos decía Pablo desde Madrid pero humana humana o sea en plan suicida porque atravesar la M40 corriendo es como para no temer mucho los peligros de los vehículos bueno y amigos como Martín de Torrent Valencia que nos piden dramatizaciones ya por cierto la semana que viene creo que vuelven las dramatizaciones con un caso ocurrido en Badajoz y con los militares de por medio y creo que tenemos no lo adelanto porque están trabajando a tope habrá muchos especiales os informaremos y por supuesto dentro de una semana estamos aquí el viernes por supuesto también mañana a las 11 menos cuarto estamos en 4 en cuarto milenio un abrazo muy fuerte para todos